Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, que una familia... Y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Ahora, paradójicamente, sí. Ahora me siento completa, porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Bueno, ahí estamos nosotros viendo fuertes declaraciones que ha dado Shakira. Esta se convierte en la primera entrevista que da la artista después de la separación de su antigua pareja, Gerald Piqué. Son muchas las controversias que Shakira todavía sigue generando después de haber lanzado varios temas dedicados a esta separación. Ahora da esta primera entrevista donde sigue hablando sobre el posicionamiento que debe tener la mujer y, según ella, la forma correcta de salir a flote y de enfrentar este tipo de situación. ¿Qué creen ustedes, chicas? Bueno, ¿tú sabes qué por ahí yo leí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Tu factura, Danilis. Ay, mi amor, yo no lloro ya. Las mujeres ya no lloran. Yo no estoy facturando. ¿Y tú, Liz? Yo leí por ahí. Yo, oye, perdón, Danilis, que te interrumpa, pero viniendo a esa pregunta que estábamos riéndonos esta mañana en el trabajo, me decían las muchachas, dice la canción de Shakira que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y que yo llegando al trabajo dando gritos, ¡ay, yo no quiero facturar! Yo quiero llorar. Yo estuve leyendo que realmente cuando tú estás en una relación y la primera persona, después de una ruptura, que comienza pues ya a tener un romance con otra persona, es porque fue infiel dentro de la relación, dicen por ahí. Entonces, por ejemplo, ayer el Piqué, él fue como lo que anda sonando por aquí, lo de Mozart, Danilis y esa gente. Sí, que primero salió Mozart con un video, pues aquí fue, primero salió Piqué con un videíto, y luego Shakira salió empoderada, fabulosa, sí, mi amor, en el tope. Pero bueno, cada quien con sus cosas. Yo creo que ya yo como mujer, como madre, pues sintió que ya era el momento como de cerrar ese capítulo y decir adiós a esa relación y a todos los comentarios negativos. Bueno, la verdad es que la presión social es algo fuerte. Bastante. Y hoy en día vemos que los artistas, las figuras públicas, se ven sometidos a una especie de presión mediática que lamentablemente los lleva a este tipo de acciones, como por ejemplo, las canciones que grabaron Shakira y Karol G, y el tema también que grabaron juntas. Yo estoy 100% segura que fueron parte de una presión social. Pero tú sabes que, perdón que te interrumpa, en el tema de Shakira y Karol G, ahora pura coincidencia, según lo expuesto por Karol G, este tema que ella lanzaron ahora públicamente, Karol G lo tenía escrito hace más de un año. Y consideró ella, consideró que este era el momento adecuado, que ella lo escribió precisamente cuando se separó de Anuel, pero que ella entendió en el momento que ya no debía seguir hablando del mismo tema y engabetó él mismo. Y que por la situación que le estaba pasando a su amiga Shakira, decidió invitarle a colaborar en este tema y grabarlo juntas. Y eso que en ese momento a ver se veía bien. Imagínate. Ah, no se ve bien ahora. No es que no se ve bien, pero el pobre como que necesitaba papel, necesitaba como proteína. Ahora yo te voy a decir algo, honestamente, hay mucha gente en las redes sociales, ustedes saben que los comentarios negativos y positivos andan ahí, y entre los comentarios negativos es que ya deben dejar de llorar y que deben dejar de estar demostrando y que tal. Pero honestamente, exacto, honestamente. Hay una que está más sufrida que otra todavía. ¿Cuánto crees? Shakira. Claro, es más reciente, es más reciente. Pero lo que les iba a decir es que si a mí demostrar mi dolor me genera la cantidad de millones que le está generando a esa dos, mi amor, yo voy a llorar en las redes sociales. Ahora, pero te voy a decir otra cosa. En la posición de Shakira, ella tiene dos niños. Así es. Tuvo un problema en España con respecto a dinero. Al fisco, sí. Es una figura muy popular que tiene una trayectoria desde hace mucho tiempo. Entonces, es como mencionaba Lisbeth, o sea, ya la presión social, yo siento que a ella la tiene así. O sea, el ella sale de la calle y que simplemente mencionen por Piqué, por ejemplo, mencionaron a sus niños y ella dice que ellos son los que la han apoyado e inclusive la han ayudado en los últimos videoclips que ella ha hecho. Le han dicho, mami, mira, yo creo que esto te queda bien en el videoclip. Tú deberías hacer tal cosa, pero la gente no ve eso. Pero independientemente de esto, Shakira, Karol G y demás, ambas entiendo que deben ya de hacer una pausa. Hacer una pausa, concentrarse en su carrera, no es mal que por bien no venga. Shakira es un artista. Cerrar el capítulo. Sí, Shakira es un artista que tenía muchos años en su casa, que no calaba nuevamente, a pesar de que ella tiene fama mundial, pero es una artista que estaba tranquilita. Esta separación la trajo nuevamente al ruedo musical, la ha vuelto a posicionar como el artista número uno latinoamericana y qué bueno que Shakira pudo resurgir de la ceniza, pero ya debe hacer una pausa con este tema personal. No hay mal que por bien no venga. Exacto, concentrarse y hacer música de otra índole y ya dejar tanta tiradera, Shakira, Karol G, son etapas quemadas, que es lo mismo que deben de entender las dos nuestras.